En el lejano 1997, un nuevo motor de búsqueda sería presentado al mundo, el cual era capaz de responder todas nuestras inquietudes y preguntas con respecto a la vida, y el cual fue la mayor ayuda para todo tipo de estudiantes y trabajadores y personas que no querían leer un libro en general, motor que años más tarde tendría su propio navegador. Tal como le dice en el título, estamos hablando de Google, pero solo del navegador Google Chrome, porque recordemos que esta empresa tiene hasta su propia marca de celulares. Y si bien entre 2008 y 2016, Chrome fue el navegador más famoso del mundo, a día de hoy, pues, hay mejores opciones. En sus primeros años, Chrome era el navegador. Todo el mundo estaba fascinado con su introducción al mundo del Internet. Estaba lleno de sorpresas y cosas que, en su momento, fueron de lo más avanzado en tecnología. En el 2012, Chrome ya había superado por goleada a todos los demás navegadores. Los había dejado tan olvidados que algunos, al pasar los años, simplemente fueron dejados de lado. Como a Firefox o a Internet Explorer. Y este último en el futuro daría una sorpresa que nadie vería venir. Pero ahora mismo no hablaremos de él. Como decíamos, los demás navegadores no podían hacer nada más que mirar como otro les quitaba el público. Les robaba a todas las personas que alguna vez lo llegaron a usar. Durante un tiempo, parecía que Google Chrome era invencible. Que nadie lo podría superar jamás. Y que seguiría en la cima por miles de millones de años. Y es que, ¿cómo no iba a dar esta apariencia si el navegador se afilió con la mayoría de empresas de celulares marca Android? Todos tenían por defecto al navegador Google Chrome. Y es que era muy fácil usar tu cuenta de Google, ya sea para YouTube, Gmail o alguna otra extensión de la empresa Google. Sin embargo, cuando este navegador parecía haber alcanzado el éxito definitivo, fue cuando empezaron los problemas. Los usuarios comenzaron a notar que Chrome tenía ciertos aspectos negativos. Entre los más destacados, el hecho de que este navegador consume más memoria RAM que un niño en una tienda de dulces. Y si tienes muchas pestañas abiertas, el navegador comienza a fallar y a trabarse de manera considerable. Además de esto, tenemos que sumarle la manera en la cual Google Chrome genera ganancias. Los anuncios. Anuncios que aparecen de vez en cuando cuando realizas alguna búsqueda o cuando entras a cualquier página web. Cosa que con el paso del tiempo, empezó a molestar a los usuarios e hizo que estos empiecen a buscar otras opciones. Es en este momento donde la empresa Google empezó a preocuparse por su navegador. Tratando de actualizar sus funciones y de emplear nuevas y modernas características, pues, que conecten con la chaviza. Pero estas nuevas características, si se pueden decir nuevas, no fueron nada realmente sorprendente. Lo que mantenía en pie a Chrome era más que nada, y totalmente cierto, la flojera de las personas. ¿Cómo así? Te preguntarás. Pues, siendo honestos, la mayoría de personas no cambiaban de navegador cuando obtenían un nuevo celular Android. Personalmente hablando, la última vez que cambié de teléfono, no me pregunté si Chrome consumía el RAM de mi celular. Y simplemente me daba pereza buscar algún otro navegador que funcione de la misma manera que lo hacía Google Chrome. Además, su interfaz es bastante bonita, ¿a poco me vas a decir que no? Simplemente lo usaba porque era el que venía por defecto. Y no me avergüenza decir que sigue siendo así. Claro, esto es en el ámbito de los celulares, porque en cuanto a computadoras, ese, ese es otro tema. Tener Chrome en tu computadora era algo que tú habías elegido. No era el navegador predefinido de la PC. Tú buscabas cómo descargar Chrome porque le tenías fe y cariño al famoso navegador. Pero el navegador no te tenía el mismo cariño. Cuando usabas tu computadora mientras tenías abierto Google Chrome, realmente notabas la RAM que este navegador consumía. Volvía tu computadora realmente lenta. Y si tu PC no tenía los mejores componentes, pues se volvía algo totalmente insoportable. Es en este punto donde entra un personaje secundario, el cual estuvo esperando pacientemente, volviéndose más fuerte y mejorando sus técnicas para superar al gran pilar que fue Chrome. Guardando todos los momentos por los que pasó en su lucha perdida contra Google para comenzar su propio régimen, su propio legado, su propia leyenda. Si aún no sabes de qué estamos hablando, pues permíteme refrescarte la memoria. Cuando comprabas una PC y la aprendías por primera vez, ¿qué era lo primero que hacías? Obviamente querías entrar a internet, pero Google Chrome no estaba allí. Tenías que descargarlo. Y dime, ¿a quién usabas para descargar Google? Sí, todos estos años, todo ese tiempo, él siempre estuvo ahí. Microsoft Edge, o por si aún no lo recuerdas, Internet Explorer. Sí, ese navegador que tuvo que soportar por años, que su única búsqueda fuera cómo descargar Google Chrome. Volvió la vida cual ave fénix, se paró enfrente a Google Chrome e inició una batalla que hasta el momento va ganando. Microsoft Edge salió en julio del 2015, de una manera totalmente radical, sorprendente, alucinante, de una manera insana. Nadie jamás lo esperó, nadie lo vio venir. El navegador fallecido volvió a la vida con un flow esquizofrénico, derramando facha por todos lados. ¿Cómo diría la chaviza? Y es que Edge superaba en gran medida a Google Chrome, tanto en fluidez como en la RAM que ocupaba para poder funcionar. Era un navegador ligero que cumplía con todos los parámetros requeridos. Obviamente no es perfecto, pero le gana en muchas maneras a Google Chrome. Ahora bien, Edge no es el único que llegó para derrocar a Google Chrome. Solo que le hacemos una mención honorífica porque pasó de ser el feo de los navegadores a tener la pinta de un dios griego. De los navegadores. El navegador Microsoft Edge tiene un equilibrio en privacidad y rendimiento. Brave, un navegador que el igual que Edge es bastante bueno, es el mejor para bloquear anuncios y mantenerte alejado de la publicidad no deseada. Y creo que una vez vi un comercial en el que hasta... ¡Hasta te pagaban! No sé si eso a día de hoy siga siendo, pero si realmente llegaron a pagar, solo me queda quitarme el sombrero ante tal nivel de marketing. Incluso un viejo veterano como lo es Firefox tiene un mejor enfoque en la privacidad y un desempeño mucho más limpio y fluido. En resumen, Chrome se quedó totalmente de lado. Dejó de ser el niño que lo consentían por ser bonito a ser el molesto que solo busca atención. Pero, ya dejándonos de metáforas, los demás navegadores, algunos nuevos y otros de antaño que se actualizaron, hicieron que Google Chrome perdiera un público abismal. Y es que hasta parece que al mismo Google realmente no le importa. Porque no hace nada para tratar de cambiarlo. No ha agregado nada nuevo, no ha mejorado su rendimiento, ni siquiera ha cambiado o renovado su logo. Por lo que, sinceramente, si no hacen algo, Chrome va a pasar a la historia. Así que Google, échale unos 50 céntimos más de ganitas. Los navegadores que hoy en día tenemos superan al viejo Google Chrome de manera superior. Deberían ser más como, por ejemplo, Opera. Opera supo actualizarse y mantener entretenido a su público. Es más, creó un segundo navegador solo para gamers, Opera GX, el cual es el navegador que uso actualmente. Así que ya sabes, Opera, si quieres tu anuncio del video, contáctanos, que para nosotros será más que un honor. Por cierto, Opera no nos está pagando. Pero deberían. Como decíamos, este navegador realmente se preocupó por su público y le dio lo que quería. Seguridad, fluidez, privacidad. Y es que incluso puedes tener varias aplicaciones abiertas al costado de cualquier pestaña y esto no te va a consumir nada de memoria RAM. Y si por alguna razón lo llegaste a hacer, puedes limitar la memoria que utiliza e incluso el internet que recibe. Es que es impresionante. Y Google, teniendo la capacidad de hacer algo mejor que esto, no hace nada y se queda siempre en el mismo formato. Claro, estamos hablando solo en el ámbito del navegador. Así que, como dirían unos sabios filósofos de mi país, Ponte las pilas, crack. Ponte las pilas. Y bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos. Sinceramente, la voz ya me está matando. Y hablar de Google Chrome hace que me dé cuenta de que el poder no es eterno y que si no sabes mantenerlo, puede llegar cualquiera y arrebatártelo. Y pues nada. Si les gustó el video, suscríbanse para ver más contenido de este tipo y si les sobró tiempo, pueden dejar su like. Ya saben, para que sigamos monetizando. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y pues nada, otra vez. Mi nombre es Santos, somos Tecnopédicos y ya nos estaremos viendo en algún otro video. Adiós. Adiós.